Estamos en la primera edición de Desalias Sessions en la Sala Teatro Barceló en Madrid con uno de los DJs, una de las eminencias del mundo del house, Roger Sánchez. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Recién llegado de Ibiza, de la Isla Blanca. Justamente he estado ahí por una semana componiendo nuevos temas y es bueno llegar aquí hoy a Madrid. Qué bueno. ¿Qué expectativas tienes para la fiesta de esta noche? Espero que va a ser una fiesta muy movida, gente muy animada. A mí siempre me encanta pinchar en España, especialmente en Madrid. Bueno, es el año del underground de tu AK, de tu alter ego Es Man. Sí. Hace 20 años que publicaste esto y además inauguras nuevo sello, Under the Raider. Sí. Yo decidí, como hace tres años, yo vi que, sinceramente, aunque la música electrónica más comercial estaba muy potenciada, yo vi que venía también la onda de nuevo del más underground y para mí siempre eso es donde reside mi corazón. Bueno, he tenido este alter ego de Es Man desde mucho tiempo y he decidido, ¿sabes que yo quiero volver de nuevo a hacer esa onda? Déjame volver con esta identidad porque la gente que reconocen ese sonido, lo reconocen con esa identidad. Y abrí un nuevo sello que se llama Under the Radar, que está dedicado específicamente a la música underground. Y, sinceramente, ha sido fantástico. La gente lo ha recibido muy bien. ¿Cuál es la identidad de Es Man? ¿Cómo lo describes ese sonido? Es Man es el sonido más oscuro, más deep, más underground de Roger Sánchez. Si Roger Sánchez es un poquito más de playa, el Es Man es el que anda con una capucha puesta, no se ve la cara, solamente se ve los ojos un poco, quizás. Y todo muy oscuro, pero a la vez con muy buen feeling, muy guapo. Si tuvieras que empatizar con uno de los dos, ¿con cuál lo haces más fácilmente? ¿Cuál es la verdadera personalidad? ¿Roger Sánchez o Es Man? Sinceramente, yo creo que estoy como dividido en dos. Hay una parte que el Es Man me viene muy fácilmente, pero también las producciones de Roger Sánchez, que son un poquito más basado en coro, en acordes, que tienen más feeling de soul, rollo más latino, también eso forma muy grande parte de quien yo soy. Y, pues, un poquito complicado, porque es como tener dos hijos y decir cuál es que te gusta mejor, ¿sabes? Está bien, a ambos tienen su posición. Bueno, después de resurgir este año, la figura de Sánchez, ¿qué nos espera en el 2015 con ese alter ego? Bueno, definitivamente ha hecho muchas colaboraciones. Ahora mismo estoy terminando unos temas con Sandy Rivera, Oliver Dollar, Tom Flynn, en muchos de la gente que yo verdaderamente respeto a nivel más houseero, más deep y muchos vocales. Yo acabo de hacer un EP que va a salir ahora con la vocalista de Ibiza, donde se llama Nalaya, también con Boy George. Muy buenos temas y mucho más, mucho, mucho más. Bueno, hablas de que vuelve el underground, vuelven los sonidos más puros, bajos. ¿Cómo ves el 2015? ¿Crees que va a tener un boom, por fin, el underground, la música techno, deep, house? Yo creo que ya hasta en este año ha tenido un boom muy grande y lo que yo creo es que la gente quiere siempre pasar solamente de escuchar una cosa. Yo creo que ya por los últimos años han tenido un sonido, pero están buscando para cosas que son diferentes, también las raíces del sonido. Yo creo que definitivamente, yo veo en los Estados Unidos que el sonido más deep está teniendo un éxito hasta a nivel de radio y comercial, pues eso es una indicación de lo que viene. Bueno, después del boom que ha tenido los últimos años el EDM, el EDM, ¿cómo crees que ha influido en el resto de estilos de la electrónica? ¿Cómo crees que le afecta directamente a la electrónica? ¿Algo positivo, algo negativo? Yo creo que es positivo porque ha podido exponer el sonido electrónico a un nivel mucho más alto, mucho más grande. La gente ya reconoce, y hablo del público masificado, reconocen los sonidos electrónicos y también están más interesados, ¿sabes? Pues ahora da la posibilidad de otros estilos poder entrar y tener éxito. Bueno, por ejemplo, hay artistas que están sacando una especie de nuevo estilo que ya etiquetan como Future House, que mezcla una parte de la personalidad del EDM con el Deep House, como por ejemplo Oliver Heldens, Sammy, Disclosure, ¿qué opinas de ese estilo? ¿Te gusta, no te gusta? Es interesante porque específicamente gente como, artistas como Disclosure, tiene un sonido que está muy basado en los sonidos de los 90, ¿sabes? Yo creo que eso tiene muy buena onda. Yo siempre estoy abierto a los nuevos sonidos. Yo creo que tiene una buena posibilidad. Bueno, estamos a punto de terminar el 2014. ¿Cuál ha sido tu tema este año 2014? No producción propia, sino el tema que simboliza toda la temporada. Es difícil escoger uno, sinceramente, si te digo la verdad. Tengo que algunas veces decir, ah, ¿sabes qué? El tema específicamente de ese sonido más underground, yo creo que el de Shibasan, el OK, ha sido muy grande. Es el sonido más basado en Inglaterra. Yo creo que eso ha tenido un sonido que ha podido repercutir no solamente en el underground, pero también un poquito más comercial solo. Me conviene haciéndolo dos. Sí, unos bajos muy fuertes. Sí, los bajos han vuelto, ¿sabes? Y vuelto fuerte. Bueno, Release Yourself es tu podcast, tu programa de radio. ¿También tienes esa espina radiofónica adentro? Yo creo que sí. Bueno, yo creo que lo que me ha dejado hacer tener este show de radio, y es global, gracias a Dios, es poder alcanzar a diferente gente. Yo creo que ahora, este año, definitivamente he tenido más público que se han interesado, y ya como ves que el sonido electrónico ha tenido tanto éxito a nivel mundial, yo creo que definitivamente me da mucho apoyo tener ese show de radio. ¿Cómo ha surgido este programa de radio, Release Yourself? ¿Cómo ha crecido? ¿De dónde sale? Inicialmente salió de yo, cuando en los noventas, estaba en Inglaterra mucho, yo de vez en cuando sustituí a Pete Tom en su show de Essential Mix, y de repente los productores me dijeron, oye, mira, deberéis de tener tu propio programa, y ahí surgió el primer Release Yourself, y coincidió con un tema que yo saqué bajo el nombre Release Yourself, que estaba buscando, oye, ¿qué voy yo a llamar este show de radio? Y más que nada es, es la sensibilidad del nombre, tiene que ver con cómo yo pincho y cómo yo quiero que la gente, cuando vienen a verme, se expongan, se dejan, que la música la llevan, Release Yourself. Eso es siempre con el show de radio, y cuando yo pincho eso es algo muy importante. ¡Qué bueno! Oye, pinchas en Ibiza muchos veranos, bueno, todos los veranos, ¿cuál es el artista nacional que más te gusta? ¿Cuál es el artista nacional en España? Ese DJ que te pueda gustar más. Yo he conocido muchos DJs de aquí de España, mi amigo T.J. Oliver es muy, muy bueno, de los DJs de Rolio Tecno me gusta UNER, yo creo que hay muchas de aquí, que definitivamente hay muy buenos talentos aquí. ¿Próximas colaboraciones con algún artista español? Yo creo que posiblemente haré algo con UNER, he hecho algo con Oliver, veremos, porque hay muchos con quien yo estoy hablando ahora, y más que nada es organizando el horario para hacer algo, pero hay sorpresas que vienen. Esperaremos con ganas. Bueno, esta última, a nivel personal, una de las cosas que más me moran de Roger Sánchez es la técnica, la cabina, cuando coges los platos, los vídeos que has subido, por ejemplo, con la gente de Pioneer todos los años, me quedo grabado afuera, me quedo las sesiones. ¿Cómo mejoras cada día tu técnica? ¿Cómo has cogido durante todos estos años tanta calidad pinchando? ¿Qué significa para ti todo esto? Bueno, para mí, yo soy un aficionado del arte de pinchar, ¿sabes? Y yo siempre intento elevar lo que yo hago a otro nivel. Me gusta experimentar con diferentes tipos de equipos, yo estoy muy pendiente de lo que está saliendo, y también a nivel técnico, me gusta mezclar y poder hacer remezclas en directo. So, ahí comienzo a componer diferentes cosas, y teniendo cuatro platos, me ha ayudado a poder hacerlo en directo. Y, pues, siempre intentando algo nuevo para poder elevar lo que yo hago. Con las capelas, sobre todo. ¿Te gustan las capelas, eh? Me gusta hacer remezas y combinar cosas que la gente quizás no espera. Pues una capela conocido, un tema desconocido, le da un nuevo aire a una canción que uno dice, ¡Wow! Nunca he escuchado esa versión. Y digo, bueno, acabo de hacerlo ahora mi mito, ¿sabes? Bueno, con las nuevas tecnologías hay un montón de posibilidades para pinchar y organizar un setup en las cabinas. ¿Cuál es tu setup favorito? ¿Con qué equipo estás más cómodo? Para mí siempre cuatro platos de Pioneer, de los CDJ Mines. Actualmente el Nexus, que es el nuevo, y el mezclador de Pioneer. Siempre me encanta tener eso porque es muy conocido y me acoplo muy fácilmente. Bueno, pues nada más, Roger Sánchez, muchas gracias. Muchas gracias.